hola gente si tu entonces aqui un nuevo video para el canal aqui de Red Datad viewpoint vamos a jugar y y y y y y y y escuchan gritos a mis hermanos vamos a esperar que cargue, listo ya cargue vamos a ver vamos a ver esperen, a ver, vamos a ver vamos a ver elige a un personaje que vos decís no me intentes ahora ok, entonces deputy, ¿puedes pedir? voy a necesitar tus detalles ¿me voy a ir más? uy, ya no, 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 no no voy a ir más no, no, no es no, no, no no, no no, no, no vamos a necesitar un recorrido de ti esta por el piel esta edad 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 18 edad me diga todo except que eres inocente yo lo encuentro muy difícil de crecer así los dos ojos azules y esta un recorrido que tendremos en ti recortadas recortadas el hueso horizontal tu es suerte que estabas estes captado la manera que la ciudad se siente sobre lo que sucedió estabas probablemente ser asesinado neutral neutral es un proceso bien pero es necesario un proceso necesario ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? el tralí el tralí nos tomamos bien como queda en el tralí el tralí huy qué feo el tralí el tralí bien, este es mi vida bien, este es mi vida bien, este es mi vida bien, este es mi vida, maquillaje bien 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 No hay nada No hay nada Ahí esta Vamos a confirmar Confirmar Es todo correcto Yo tomo el fotográfico Trae tus manos arriba a tu chiste Estos mil novecientos noventa ¿Qué es esto? Vamos a hacer unas cuantas misiones Mañana voy a subir la historia de Si de Redemption 2 pues la La de 0 De 0 no Sino que la voy a subir ya en la parte En el capítulo 2 Ya no voy a venirme tanto porque la nieve Como que no esta tan divertido Me voy a callar en este ratito Mientras hablan me voy a callar Para que escuchen ¡Jackson! ¡Ovster Jackson! ¡Ovster Jackson! ¡Ovster Benton! ¡Kitchen de staff! ¡Ovster Johnson! ¡Ovster Jackson! ¡Ovster Jackson! ¡Crendes nubes! ¡Andas de que quedas ahí para? ¡ ни con el ciclo de desigualdad! ¡Que vayas! ¡Voy a subir! ¡Soy a subir! ¡Eres! ¡Eres! En la puerta. ¡Vamos, Milken! Bueno. ¿Que no te dice de todo? Mi esposa ha adquirido ideas significatemente por su estación. Ella ha estado leyendo demasiada libros de diena. A personalmente, yo contra la educacción. Sonras, quiero decir. Y hombres, supongo. Sin innecesarios. No marca mucho el mundo. Educación. Buen día, señorita. Oh. No haces nada mal. No se ha caído. Acta como mentes, y los dos de ustedes van a ser muertos en un minuto. Ahora, ¿qué es tu nombre? Jenkins y Millican. Bueno, señor Jenkins y señor Millican. Levanta tus armas a la tierra y llegue a la parte de aquí. Eso es. ¿Qué pasa si te vieses? ¿Me quedas? ¿Qué pasa si te vieses? ¿Se escuchan? Es mi hermana que siempre anda gritando Es muy viejo, a la madre que fue con él Es muy viejo es desgraciable. Mi nombre es Mr. Horley, por lo tanto. Seguimos seis meses en la penitenciaria. Encuentando una caída por una murdera que no cometiste, debería haber sentido mucho más tiempo, mi amigo. Pero todavía parece fuerte. Quiero decir, no parece que romper todas esas rocas que te dejó completamente romper, en el cuerpo o en el espíritu. Espero que estoy correcta sobre eso. Encuentando a ti gente, en esos tribunales, eran desgraciables. Hicieron una desgraciación de la regla de la ley. Aún no puede creer que se salieron con esto. Hay otros que convirtieron cuando te hicieron. Se salieron a respirar. Quizás tú también eres así. Creo que veremos. O quizás solo quieres poner todo detrás de ti, olvidar que estés ahí. Eso estaría bien, por supuesto. Escucharás a mi hermana, primero. He gastado una buena suma para obtener a ti gente. Tú le ganas una audiencia, al menos. Estás justo aquí. Ahí está el campo. Es tu horde. Vamos a pegar el caballo. Lo que no entiendo es porque... Otra vez dicen que... Te dan la destrucción de cocares si... Ya saben que... Ya jugamos por ti. Mañana, nos vemos. Hola, Jessica, la juega. ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo? Nada, como discutimos. Gracias, Hawley. Espero que no nos haya inconveniente demasiado. Pero, como te haces para estar en una semana, estoy seguro que no te objecas demasiado fuerte. Os Fortune, sé que eres periculoso. Bueno, no, tal vez incluso periculoso, pero no es contigo de lo que te acusas. Sé que tú y los que con vosotros moraron. Los más de los сокes y que te fué con uno de tres hombres o una mujer, posiblemente de todos ellos. No puedo tener seguro, pero lo sé ahora mismo. Y una de estas personas también ha hecho la de la señora Leclerc a la cocina. Y yo voy a la muerte de mi esposa, así que ayúdame Dios, pero no lo voy a la muerte de los que no lo hicieron, o lo hicieron desgraciadamente. Bueno, estoy seguro que todo esto es un poco confundido y melodramático. Bueno, mis manos. Puedes mostrar a nuestros invitados a su casa y darte algo fresco para poner. Muy bien, señora. Y luego sirve a ambos un poco refrescante. Sí, seguramente, señora. Por aquí. Puedes encontrar un cambio de vestido en ahí, junto a algunos otros objetos que podrías necesitar. Un lasso, un cero y una lanterna, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para descubrir y matarles, eres la única persona que posiblemente confiar para hacer lo que se necesita porque tú y tus compañeros, eres las únicas víctimas de sus mentes todavía vivas veis, tú caminaste a la ciudad en aproximadamente la misma vez que mi esposo fue atrapado en la parte pero con otra arma, tirando diferentes armas a los que tú tenías cuando te arrestaste estos billetes, estos eran los errores, te fueron rechazados y sentidos a la muerte todo porque te viniste a la ciudad y no hablaste demasiado y parecía que te fuiste de cualquier manera, aquí están, las personas que ejecutan Blackwater Mr. Jeremiah Shaw, banca, especulador de reales y crook Mr. Amos Lanson, especulador de rancho, especulador y crook Mrs. Grace Lansing, su esposa, patrocinadora, amadora de las artes, crook y un viejo mejor amigo Teddy Brown, un abogado, un abogado, un abogado y todavía en contacto con ellos todo lo que te pido es tu ayuda en descubrir lo que sucedió Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet, back to work Whatever your work may be, I don't judge, you want to rob, rob You want to save innocent folk, do that as well, but you need me just as much as I need you I think we all understand each other I hope we do Good I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow My husband was a true believer in this country and in the West He was killed for greed, foul greed, and he was quite enough for everybody I don't care what your scruples are asked to kill him I will take the full burden of that sin upon my shoulders Goodbye, for now Then Harley, go introduce her tonight, Mr. Cripps I think you'll like Cripps well enough He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet And he will help you better than most of his ilk Cripps, get up Hello partner, Harley This is your new boss Pleased to meet you partner, J.B. Cripps at your service We'll pay to get your camp established Mrs. Leclerc is a generous benefactor And where are we heading? Here, Raider Please, can you bring the Here's the campground The third location, the small campground And... No, come on, come on, come on Well, here Oh, and there's Madame While Cripps is establishing your camp Perhaps you can go to the station and see the clerk Then head to see Clay Davies He's a horse thief And another terribly nice one Then meet Cripps back at your camp See you shortly, boss Good luck Okay, we're starting to play Let's see if we can see Clay or not You can see Come on Good luck Why are we here? You can see Good luck And now we're going to the station de Benedictine ¡Suscríbete! 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 ¡Si lo baj �an! De acuerdo ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Este cable? ¡Ay, bebé! No se puede amarrar el caballo No lo amare ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Tienes que...? ¡Tienes que ser un amigo de Horley! ¡Eso es uno de nosotros! ¡Eso dijo que también eres un... ...parece... ...parece... Ahora, seré honesto ...y intento no hablar demasiado con las mujeres ¡Ah! Bueno... ¡Vamos con eso! ¡Alden! ¡Eso es yo! Pero... ...Horley insistió que estaba bien ¡Horley! ¡Horley! ¡Vamos a ver lo que puedes hacer, ¿vale? ¡Ahora! 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 ¡Un catálogo! ¡Ahora! 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 ¡Qué tal! río bravo aquí directamente al lado pero quiero ver algo aquí aquí al lado vamos rápido arriba ahí está la guarida ahí le apareció Aquí está. No hay dos, cuatro vacuas. Ah, madre mía. Vamos a meter las armas. Vamos a ver si puedo matar asistilosamente. Para... ...mangar el arma para hacer aquí. ¡A mí mismo, papá! Bueno, es que... ...aquí me están viendo para acá. Sí, sí. No, gracias. ¿No estamos? El último está. Oh. Está muerto. ¿Pero la guarida? Ok. Estás bien. Estás muy bien, amigo. Aquí. Toma esto. Ven aquí. Sí. A ver, dámelo para acá. No. No puede matarlo. A ver. ¿Qué es? Esto para aquí. A ver. Eh... No, no está lejos. ¿Qué será? A ver. Inicia. Está molido, perdón. Está molido, perdón. Eh, primero vamos a saquear... ...el campamento. Porque... ...pueden tener... ...cosas buenas. Vamos a saquearlo. Vamos a saquearlo. Aquí todo lo que viene aquí es bueno. Vamos a saquearlos. ... ... ... ... ... ... ... es este ya realmente Yo creo que los viejos son infinitos y que dios tienen un poquita vida como quien que sobrevivan de una caída ¡Toma esta montada! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mira! ¡Mira esta montada! Voy a dejarle un poquito. 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 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver que está ahí? ¿No es? Es aquí ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué? ¡Ehm! Venga, Venga, Venga Censes Walker Morgan Venga, pechaste ¿Qué me agarraré, qué me agarraré, qué me agarraré? Venga, el paso este, si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo muchas balas. Pero no me están matando. ¿Por qué no viene nada más? Uno, tres, pero acá estoy. No viene nada más. 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 Aquí está el dinero que ganaste. Ahora escucha. Horley vino y me dio un mensaje. Él dijo ir a ver a tu amigo Crips. Ahora escucha por un segundo. Ningún otros héroes decentes que encuentras, nos vamos a comprar. Justo de pronto que estamos instalados, ¿ok? Bien conocido. ¿Sabes qué? Espérate, chico. Yo le llamo a chico porque soy más viejo. 30 minutos. Él se fue blanco. Vamos a volver a nuestro amigo aquí al héroe. Es tuyo. Un signo de la confianza y de los negocios futuros. Si quieres comprar algo extra o sundras para el animal, head inside. Tienen mucho disponible. Nos vemos pronto. Vamos a ver. Caballos, a ver. Peros. Seguro. Caballos. 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 No, 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 no. Me voy a llamar. Eh... Porque es hembra. Ah, es macho. Me voy a llamar. Eh... Fe... Fe... Nando. Unst��. Unstri. Monturas. De montura. Unstri. Unstri. Me voy a llorar. Unstri. 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 Estres. Unstri. 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 Cualquier. ¿Qué? ¿Puedo la borré? ¿Solo porque no tengo algo que cuba aquí? ¿Qué? Listo Carincha, clean Ya adquirido No, así Ya está Fernando Ya por fin Tengo caballos de gente No, la porquería de otro caballo No, pinches que le pudo Si le gustan estos tipos de videojuegos Denle like y suscríbanse No, no, no 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 Ya lo compré Ya lo compré seguro De hecho De hecho Que metieran esto En el modo historia Que se puedan tener Más caballos Como aquí Que tenga seguro Y todo eso Es lo que El doctor falló Estaría chido Con que metieran Que me pusieran Que puedan tener Más caballos Como De caballos Como unos 12 Que se pueda tener Con 12 caballos Está bien Porque a veces Digo Se me llena Y veo otro caballos Más bonito Y como otros También También Está más bonito Digo No sé Si venderlo Así No No sé No sé Es que es un Campamento Si chido ¿Como te empiezas Con Clay Davies? Es un maldito En mi opinión Pocer esto Y pocer eso Me gustaría pocer Él Slam En mi opinión ¿Como te hiciste un buen trabajo? Listo Listo Fíjense que ya puedo jugar Ya puedo jugar Ahí así libre Vamos a ver Esa pistola No me da bien Hasta la próxima ¡Mande! ¡Mande! No... A ver, vamos a ver... ¡Adiós! ¡Viana! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? A ver, me parece que... A ver, ya es todo, ¿no? A ver... Esta es una guarida... Ok... Bueno, para primer video, vamos a... Por esta guarida... Vamos a ir a pie... No está tan... No está tan... Tan lejos... Aquí caminando... Hay que liberar, porque como está al lado de mi casa... No quiero que... Bastille... Está aquí... ¿Sí? ¿Es esa, no? A ver... ¿Ya estoy aquí? Sí... Está aquí... Justamente al lado... Vamos a ir con los vinculares... No tengo vinculares... ¡A ver! Muy bien... A ver... A ver... Ya vamos a quitarlos... La... La... A ver... A ver... Vamos a... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a bajar por aquí... No me aparește... Oh! Se de un ciento... Ay no me gusta Vamos a usar la matriadora Vamos a buscar este tipo de armas Un disparo a los dos ¡No! ¡No! Tenemos una pistola primero con la pistola Joder no me puso que dispara el brujo vamos a levantar esos dos what the fuck están ahí en tu la cueva están ahí en tu la cueva ayú me mataron a ver vamos a eliminar mejor no los va a amarrar los va a matar no me van a matar no me van a matar otra vez si es que agarro la matralladora ese wey que difícil se me está prendiendo entonces que va a ser más fácil de lo que quería es que son más listos que es que están no me van a matar no me van a matar no me van a matar ¿Qué? Pero ya queda más uno Así que No se lo mato, pero ya A ver, a ver No, 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 no Bueno Nivel 5 Y hasta aquí gente de YouTube Estamos aquí Vamos a ya terminar Porque ya, como que ya lleve mucho Adiós